Alfredo Naime, esta tarde aquí en Alair a través de Radio Buat y en estamosalair.com Con Alfredo Naime Estamos Alair Alfredo Naime, bienvenido amigo Gracias Manuel, buenas tardes, buenas tardes Jessica, Isra, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia Buenas tardes a todos Teacher, hoy nos vas a decir las verdades de Aquilo, ¿cómo quedamos? Las verdades de Aquilo del cine Bueno, algunas Algunas netas, digamos Algunas netas del planeta que tienen que ver con el cine Son apenas algunas porque no alcanzaría el breve espacio en el que no estoy Para darlas todas, pero con estas tenemos algunas guías a propósito de esto ¿Como cuáles? Mira, por ejemplo una que a mí me gusta mucho decir Porque creo firmemente en ella, claro Que es que no hay peor película que la que uno no ve ¿Por qué? Porque no aprendes algo de esa película Hasta de las películas muy malas que te topas con ellas con bastante frecuencia Algo te enseñan A veces lo que te enseñan es Ah bueno, no debo hacer esto, ¿verdad? O sea, esto que acabo de ver, esta resolución de escena Este diálogo tan mal escrito, pues no lo debo yo hacer Entonces por eso siempre digo Porque muchas veces me han preguntado ¿Cuál es la peor película que has visto? Le digo, bueno, de las que he visto Pues tal vez esta o tal vez aquella o algo así Digo, pero realmente la peor película es esa que uno no ve ¿Verdad? Esa es la primera neta del planeta esta tarde aquí en el aire ¿Suena bien? Suena bien La primera está, y además me parece bastante De tomar en cuenta esto que nos planteas Que si efectivamente Por favor que me las... Hombre amigo No, porque efectivamente Dicen que hasta un reloj que no sirve Da la hora correctamente dos veces al día Dos veces al día, ¿no? Exactamente Algo habrá rescatable, digamos Exactamente Muy bien Otra es Que a fin de cuentas el mejor crítico de cine es el tiempo No es fulano de tal No es perenganito No es el señor aquel o el señor este Es el tiempo Aquella película que le gustó a los abuelos Que le gustó a los hijos de los abuelos Es decir, a nuestros padres, ¿no? Que nos gustó a nosotros Que les va a gustar a nuestros hijos O que ya les gusta Y que les va a gustar a nuestros nietos Pues probablemente es una buena película Porque soporta ese film El cambio de modas El cambio de épocas El cambio de sensibilidades Y eso pues te habla muy bien del film, ¿no? Un ejemplo pudiera ser Lo que el viento se llevó, ¿no? Ok Yo todavía no conozco a alguien que me diga Que no le gustó lo que el viento se llevó Algunos dicen que es muy larga Lo cual es cierto Pero nadie me dice Que fue insoportable, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, esa sería la segunda, Manolo El mejor crítico de cine A fin de cuentas Es el tiempo Es el tiempo Algunos casos, como decías Lo que el viento se llevó Que de repente se comparten en generaciones No sé, pues, si sea el caso, por ejemplo De la guerra de las galaxias Que haya papás que les guste Y ahora los hijos Y luego los nietos Que les llame la atención Aunque sean generaciones distintas Pues es probable que sí Que guerra de las galaxias Pudiera ser un ejemplo Aunque te voy a decir Hay algo que influye mucho El género Es una película de ciencia ficción Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí Y puede pasar que haya gente A la que la ciencia ficción No le gusta Genéricamente hablando No por la película en sí Sino porque ese género no le gusta Como hay gente A la que los musicales no le gustan Y tú los puedes llevar A un gran musical Y te dicen Mira, no estuvo mal, ¿eh? Pero a mí el musical no me gusta Aunque yo mantengo la teoría De que Aquel al que no le gusta el musical Es porque no ha visto Los musicales correctos Pero puedo estar, desde luego, equivocado Ok Otra verdad de Aquilo Es O más que todo es una definición Es esta de la edición, ¿no? Del montaje cinematográfico Es en el montaje donde surge la película En el rodaje surge la materia prima En el montaje surge la película Y creo que ya alguna vez lo mencioné aquí, ¿no? Si se tratara de definir en breve a la edición Al montaje Es decir, a la artesanía de cortar Para que la película se ensamble Yo creo que es claramente Qué va, dónde va Y por cuánto tiempo va Esa es la edición, ¿no? Para no tardarnos en En una definición larga, ¿no? La edición es Qué va De las imágenes que tiene Qué va En dónde va Y por cuánto tiempo va Es decir, cuánto tiempo se va a ver en pantalla Y eso, al final de cuentas Es lo que hace que una película tenga Ritmo Progresión dramática Interés narrativo Y muchísimas otras cosas, ¿no? Significación, ¿no? Al final de cuentas Si eso se define correctamente O se toma la decisión correcta De qué tiempo, qué dónde va Qué es lo que vas a meter Tienes una película Esa es Y además muy probablemente Una buena película Una película que realmente Te puede interesar y conmover, ¿no? Ok A final de cuentas, ¿no? Ok Bueno, otra es que a mí me parece Al menos Y hay gente que no lo piensa exactamente como yo Y esto es a discutir, ¿no? Sí, sí, sí Pero que puede más un buen director con un guión flojo Que un director flojo con un buen guión Eso es lo que a mí me parece Que finalmente Que finalmente el resultado es mejor cuando hay un buen director Aunque el guión sea flojo Que cuando es flojo el director y hay un buen guión, ¿no? Y sé de gente que piensa exactamente lo contrario Y bueno, aquí, como te digo Es una cuestión de poner sobre la mesa Cada quien, cada parte Los ejemplos con los cuales sustente su propia postura, ¿no? Ok Bueno, no sé si enmudecieron de la sabiduría Pero no dijeron nada No, es que comparto, pues Hay gente que lo puede ver de otra manera Que supone que no hay cosa más valiosa e importante que un guión Y otros que no hay cosa más valiosa e importante que un director Finalmente, sí se puede interpretar que el equilibrio es el ideal, ¿no? Claro Lo mejor de todo es eso, ¿no? Un buen guión en manos de un buen director Y pues ya el camino está trazado, ¿no? Aunque siempre puede pasar algo que te descomponga las cosas, ¿no? Esto es, claro, una... Está dicho en broma Pero tiene mucho de en serio, ¿no? Hay películas que son de horror Y lo notas Y hay películas que son horrorosas O sea, que no es necesariamente lo mismo A todos nos gusta O a casi todos O a muchos al menos Nos gusta el horror en el cine Pero lo que no nos gusta es el cine horroroso, ¿no? Que resulta en cualquier género En cualquier país En cualquier momento Y tienes que apechugar, ¿no? Aunque... Yo tengo un amigo que dice que Después de ver 99 películas infames Ves una que valga la pena Y sales diciendo Yo al cine regreso siempre, ¿no? O sea, te reconcilias con una buena que veas Con una que te conmueve en serio Ya la hiciste Ya le perdonaste al cine las otras 99 Que realmente fueron... Porque puede pasar y pasa Que fueron infames, ¿no? Aunque otra vez No hay peor película Que esa que uno no ve, ¿no? Hasta aquí vamos bien Hasta aquí vamos Vamos bien Coincide un poco con la postura de Carlitos Él también espera Con una buena Repite Ya Y perdona Sí, sí, sí Perdona a todas las demás Que hayan estado equivocadas ¿Verdad, amigo? Ok Bien, Carlitos ¿Ya para cuáles vas? ¿90 y qué? ¿De 98? ¿De 98? Siguiente Bueno Hay algunas películas Son tan malas Que bueno Son eso Malas Terminan con la palabra fin Te vas a tu casa Pero hay unas que son tan Pero tan Pero tan malas Que deberían terminar con Por fin ¿No? O sea El fin no alcanza O sea La palabra fin No te dice exactamente Lo que ya querías que pasara ¿No? Entonces yo digo que esas En vez de fin Alguien que les ponga un por Aunque sea así con Con cinta adhesiva Como en las playeras Amateus Que le pones el número Con cinta Que alguien decía Por fin y vamos Pero fíjate Esto tiene algo de fondo Si tú te esperas En una muy mala película A ver la palabra fin O por fin Pues Está hablando de una disciplina De cinéfilo O sea No te sales O sea Dices Ya estoy aquí Esto es infame Pero yo aquí me amacho Porque no hay peor película Que la que uno ve Es algo que te iba a preguntar ¿Alguna vez te has salido De la sala de cine? No que yo me acuerde He estado Dos o tres veces a punto Así a punto Y digo yo No Gobiérnate Tienes que quedar Porque hay una disciplina De cinéfilo Que además A estas alturas del partido Yo me imagino Que la tengo consolidada Si no imagínate Oye Alfred Y los directores Que dicen Yo lo que quiero Es generar algo En la gente Y si lo que generas Es eso Un desagrado Molestia Y que al final Es tan mala La película Que te vas comentando Que es mala Es decir Dejó de ser intrascendente Para causarte una molestia grande ¿Logró algo el director? Yo digo que no O sea Yo si creo que todos Queremos conseguir algo En el público Pero no irritación ¿Verdad? Claro Porque si te vas contento A tu casa Porque generaste irritación En el público Pues no has entendido Yo creo que sí Lo que tú quieres Es conmover al público Que se vaya con una emoción Incluso que se vaya Polemizando al respecto Lo que creo Que es Que es un Un acercamiento equivocado Este concepto O esta premisa Es A mí Aunque sea irritación Aunque sea ganas De De volver el estómago Pero yo No Bueno No entiendes absolutamente nada Y me da la impresión De que eso lo dicen A veces Un poco ya Como Como mecanismo de autodefensa A mí me avergonzaría Que alguien me dijera Oye tu película Verdaderamente me irritó No Yo no Yo no Yo no estaría conforme Se me caería la cara de vergüenza Entendiendo que pudiera tener razón Porque en una de esas No tiene razón Y pues entonces ya en conciencia Pues no tengo yo El problema no es mí El problema es de De alguien más Ok Ok Siguiente verdad Bueno Este es un chiste Que alguien solía contar Que no es ni siquiera un chiste Es Es que en la edición Lo que haces es cortar Sí Y ensamblar Y cambiar Y para que las cosas Vayan quedando bien De hecho En los Estados Unidos Se hacen Se hacen exhibiciones De prueba Test Test screenings ¿No? Para decir Mira Antes de lanzarnos Con todo A nivel nacional Con todas las copias Que necesitamos Hagamos una prueba Con un grupo piloto Uno o dos pruebas Con grupos pilotos A ver que resulta Y muy frecuentemente Los resultados son adversos Y la película se va nuevamente a edición Hay que recomponer la edición Pues para generar en el público Una buena impresión Claro Decía un buen amigo mío Dice No hombre Hasta las malas películas Se resuelven Con un solo corte ¿Cómo con un solo corte? Decía Sí pero longitudinal O sea Así como tela O sea La corta así a la mitad Y te vas así Mira Hasta terminar Todo el pietaje ¿No? Y bueno Eso es lo que quería decir Que algunas películas Son tan malas Que no tienen No tienen Digo Necesitaría ser Dios Padre editando Para que Este Una película Se compusiera Porque también la edición Aún Aún El editor muy hábil Pues tampoco es mago Trabaja con lo que tú le diste ¿No? Y pues de plano Si no tiene con qué Si no hay cobertura Si no hay opciones Si no hay otras posibilidades De planos Pues que que Bueno Le queda la opción De un solo corte ¿Verdad? Pero longitudinal Es como el peluquero Pues yo nomás Te puedo recorrer la cara Ya no te la puedo Clicar Exactamente Más o menos eso Oye Manny Cisnes Nos dice Star Wars No es ciencia ficción Es fantasía Concuerdo con la idea De que un buen director Si hace funcionar un mal guion Comenta Manny Cisnes A mis alumnos de prepa Les puse el film Kramer contra Kramer Y les encantó Una peli de los 70 Dice Israeloma También en comunicación En twitter Twitter.com Estamos al aire En facebook.com Estamos al aire A propósito del comentario De que Star Wars es fantástica Si claro Pero es ciencia ficción Fantástica Y hay películas de ciencia ficción Fáctica El tiene razón La película es fantástica Pero no deja de ser De ciencia ficción Ok Ok Y Manolo Finalmente No sé si a ustedes Les ha pasado Parece mejor Una mala película Que tiene un buen final Que una buena película Que tiene un final decepcionante Las malas películas Con buen final Sales diciendo Si valió la pena Al final de cuentas Valió la pena Y al revés Una muy buena película Que te falla En los últimos 5 minutos O lo que sea Que se resuelve de manera Equívoca O de manera decepcionante Si no la perdonas Tan fácil No la perdonas tan fácil Parece mentira Uno pensaría Que una buena película A pesar de un mal final Queda en ti Pues como Con una calificación Aprobatoria Y parece que es al revés Se salvan Las pasan De panzazo O que sea Las películas malas Con un buen final Que no al revés Casi en todo Pasa así Yo creo que sí Si el final es bueno Ya Y en cambio Si tienes todo Un desarrollo muy interno Pero el final No es grato Ya le pierdes Cualquier sentido Me refiero No sé que estén pensando Ustedes Me refiero a un partido de fútbol Por ejemplo Puede ser muy aburrido En el sábado pasado Con el motivo Y tal Le dan la vuelta Al pueblo Como el pasado Bueno Ya resultó atractivo Que te quedas Con esa idea Si hay diversos Niveles de vida En donde esto Aplica Aplica Si por supuesto Fíjate Esta es de las verdades Del cine Las verdades de Aquilo Que nos ha comentado Alfredo Me parece que hay varios Que se pueden aplicar A la vida cotidiana Sin ningún problema Este es el que más No hay peor novia Que la que uno no trata Digamos Por ejemplo De la que uno no tuvo Digo me han platicado Yo de esto Hace rato que no sé ¿Hay algún tipo de método Para poder escoger Una buena película Para ver Dice en medio ese Un método No Fíjate que yo Siempre voy a ver la película Que más se me antoja Según el momento En el que estoy ¿No? Y a veces tiene que ver Si comiste o no Si dormiste bien o no Si Digamos En términos anímicos Andas bien Regular o mal ¿Verdad? Tanto como un método No O sea Y además Te voy a decir Tú no sabes Cuando una película Te va a resultar Buena o mala Pues así no Hasta después de que la ves O sea ¿Cómo escoger Pre Pagar tu boleto Una buena película? Pues no Ir a ver películas Es como ir a las corridas De torse Tú vas a todas Y ojalá te toque una buena Más o menos Pedro Osorio también Está en comunicación Con nosotros En Facebook Y nos dice Buenas tardes Muchos saludos Para todos los que nos escuchan En Tlaxcalancingo Me encanta su programa Saludos Gracias Pedro Osorio Es como las misas aburridas Cuando dicen La misa ha terminado Te alegras Nos dice también Romana En comunicación Alfred Por fin El teacher Te queda callo ¿Qué hay en cartelera? Recomendable esta semana La cartelera casi no se movió Nada ¿Verdad? Casi no se movió Pero hay una buena película Y te voy a decir Como no esperaba yo nada de ella Pero nada Nada más que ya no había Nada más que ver Me la fui a ver Y la verdad es que encontré Muchísimo más De lo que cabía esperar Se llama Golpe y Fuga Cuyo título es así Como Rápido y Furioso ¿No? Y yo dije Híjole Me va a tocar un Rapidazo y Furioso Otra vez Fíjate que no es Es una película Que vale mucho la pena Que tiene momentos realmente Muy divertidos Que realmente es muy excitante En términos de acción Además se trata finalmente De una comedia Y te diría yo Si esperaba yo de ella Del 0 al 10 4 La película me entregó 8, 8 y medio Y pues se lo super agradeces ¿No? O sea que yo diría que Además de todo lo que se quedó En cartelera y que ya sabemos Que vale la pena Espero que ya la mayoría De la gente haya ido a ver Los Miserables Bueno pues esta de Golpe y Fuga Que es creo que el único Estreno que hubo Realmente vale el Estreno Ok A ver vamos a ver ahorita Un fragmento Del trailer Esta película se llama Entonces Golpe y Fuga Si que de hecho Casualmente es el título original En inglés se llama Hit and Run ¿No? Que es pues una traducción Literal ¿No? Ok Es una película americana ¿No? Es una película norteamericana De comedia Y Pues te digo Que no De principio no te ofrece Mucha expectativa Y que a final de cuentas Dices ¡Ah hijo que bien me la pasé! ¿No? Mira Es una comedia de acción Es una Es una road picture De persecuciones Y de acción Pero tratada básicamente En tono de comedia ¿No? Hay dos o tres personajes Que están hilarantes Entre ellos ¿Quién crees? Bradley Cooper Que hace de un Ex convicto Buscando al Al tipo Que declaró en su contra ¿No? Y lo anda persiguiendo Por todos lados La película es realmente Muy muy divertida Bradley Cooper Está ahorita como el actor ¿No? Yo creo que está de moda ¿No? Ajá Sí Digamos que él es Al A los varones Lo que Emma Stone Es a las mujeres ¿No? Más o menos Sí, sí Está muy Muy de moda Ok Esa sería una buena recomendación Para esta semana Dentro de esta cartelera Que nos comentas No se ha movido mucho Y la muestra internacional De cine ¿No? Yo el domingo Te digo que no había Ya nada que ver Me fui a ver una película Uruguaya ¿No? Que además Uruguay para mí Significa mucho Desde que fui a Montevideo Que me trataron Con verdadero terciopelo Tú te enamoras De los lugares ¿No? De la gente Que cuando te Cuando te tratan Con tanto cariño ¿No? Y curiosamente Es una película uruguaya Pero de un director Nacido en México Pero de padres uruguayos ¿No? Que se llama Rodrigo Pla La película se llama La demora Y vale muchísimo la pena ¿No? Y así como la demora Seguramente la gran mayoría De las películas De la muestra internacional De cine Que todavía Creo que va como a mitad O un poquito menos De la mitad Pues todavía tiene mucho Que ofrecer Nada más cuestión De meterse a la A la programación Del centro cultural ¿No? Y de la casa De la cultura también De la Cinemateca Buñuel A efectos de Pues de ver Que película toca ¿No? Pues hay que visitar Sí, sí Alfred ¿El diablo qué? ¿Ya tiró la liga? Yo quisiera pensar Que no Pero no es Casi que ya no es decisión De ellos Ya se está complicando La historia Bueno que por ahí Ligan tres triunfos Pero ¿Con qué van a ligar Tres triunfos? Si mira Si nuestro equipo Ese tan querido Que tú conoces En el que tú y yo Hemos participado tanto Si echáramos un amistoso Empatamos a uno Con ellos ahorita Como están jugando Empatamos a uno Les ganamos Aunque sea con autogol Pero les ganamos O sea No se está jugando Bien al fútbol Oye Libertadores todavía Puede calificar el diablo Hablamos del Toluca Por las que no Sí pero también Los Perder Fíjate Van dos partidos en Toluca Uno lo perdieron Y el otro lo empataron Lo bueno es que Es que afuera No han perdido Uno lo ganaron Y otro lo empataron Entonces ahí están Ahí a las trágalas A los Arreempujones Dicen en mi pueblo Te han hecho pasar Malos fines de semana Te digo que hasta Gente importante Se fue de sus cargos De la pura decepción De la pura decepción ¿Doña Puffe sigue en el cargo? Ella está al pie del carro Ah ok ok Es que ella No lo sabe Ni lo dice Pero es toluqueña Hueso por lo menos Sí 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 No lo sabe No Ya se lo voy a decir ¿Contra quién va el diablo? Bueno Este fin no hay nada No claro Porque juega El siguiente Contra Xolos de Tijuana Uy Xolos Que te voy a decir Xolos también En los últimos partidos No han dado gran cosa Porque está más metido En la libertad Bueno y si al Toluca Le ha ido mal Este torneo De los punteros Del torneo pasado Ve a León Sí Que veas como un equipo Se puede O varios equipos Se pueden desbarrancar No es nada Lo que fue Además son los mismos jugadores Disque reforzados Llegó Nery Llegó Rafa Márquez Nery no es mal jugador Lo que pasa es que No lo han ubicado En la posición Que él se desempeña mejor En la casa Bueno pues ahí está Teacher Un gusto como cada martes Platicar contigo No el gusto es todo mío Como se los he manifestado En otras ocasiones Muchas gracias Hay veces que hablo Con Alfredo Naive Y parece que estoy leyendo Un memorándum Pero espero que Un memorándum un querato Sí claro Porque ves que hay memorándums Muy fuertes Hemos recibido uno que otro En la vida Pero que hemos llorado No para nada Hombre si no pedazos Avance la prensa No se pasille Hombre si no pedazos Gracias Alfredo Gracias a ustedes Buenas tardes Alfredo Naive hablando de cine Con nosotros esta tarde Aquí en el aire Expresiones al aire Con Alfredo Naive